Y ahora fíjese que tengo en el estudio a un gran artista que la verdad es que siempre ha hecho espectáculos increíbles aquí en la ciudad y bueno, no nada más aquí en la ciudad, sino a nivel nacional e internacional, con más de 60 montajes. Él es Hernán del Riego, que ahora nos viene a promocionar un nuevo espectáculo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, coméntame de este espectáculo, Imposible Amor. Obviamente el título dice mucho, me imagino que vas a ahondar en esos amores imposibles que todo mundo tiene, ¿no? Pues mira, es que todo mundo tenemos amores imposibles y de hecho el amor es imposible, ¿no? O sea, imposible. Y si fuera posible, como que le quite el saborcito. Entonces, imposible entre tú y yo, imposible que se dé, imposible que perdure, imposible que siempre se transforma. Entonces, son como dos palabras que van juntas y que le pone sabor al caldo. Que además, cantas, bailas, esas coreografías, haces de todo, porque es cabaret. Y entonces también... Es cabaret. Te tocas temas de política, tocas temas muy profundos en la sociedad también, ¿no? Fíjate que cabaret es lo que no se puede hablar en casa de la tía Conchita. Ajá. Porque en la casa de la tía Conchita, cuando uno la va a visitar, no se puede hablar de religión, política ni de sexo. Exactamente. Para mantener la cosa así como muy linda. Sí, claro. Y entonces en cabaret es todo lo contrario. En cabaret hay que hablar de sexo, hay que hablar de política y hay que hablar de religión. De todo aquello que no se habla en la casa, ¿no? Exacto. Sí, pero con humor. Con humor. Tampoco es un mitin político para... Claro, claro, claro. Por eso... Mira, me encantan tus espectáculos. Los he visto, pues, te he visto en varias ocasiones. Pero me gustaría saber, ¿qué nos podemos llevar de sorpresas en Imposible Amor? Porque vas a estar acompañado de siete artistas, de siete músicos. Yo traigo una banda fabulosa, músicos de súper lujo. Rubén Hernández, que es el director musical y que es el arreglista y el percusionista, que toca con La Ballena, que toca con Madame Moore, unos metales estupendos. Traigo una banda muy, muy chida. A ver cómo, porque el nopal es pequeño, pero vamos a caber todos. Y toco una cuestión... Yo casi siempre canto y actúo, pero ahora voy a tocar también. Y hay algunos números. El cabaret tiene que interactuar mucho con el público. Entonces, siempre trato de hacer números que los involucren, que nos permitan jugar todo el tiempo, reírnos juntos y reírnos yo contigo en vez de ti. Claro. Y entonces, bueno, vamos a empezar esta como primera función de muchas que vamos a hacer de cabaret. Porque la idea que tenemos Jorge Izquierdo y yo, que Jorge Izquierdo está produciendo esto, es hacer cabaret de manera permanente, que no se ha hecho como debiera en esta ciudad. Es el viernes 6 de septiembre en el lugar del nopal, a las 8 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche, sí. Muy bien. La gente que quiere estar en contacto contigo para conocer un poco más de tus espectáculos, porque yo imagino que vienen más, ¿no? Sí, vienen muchos, vienen muchos. ¿Dónde se puede...? Pues en el Facebook, Hernán del Riego, ahí siempre estoy mandando esta información de espectáculos nuevos o cuando giro, giro mucho, pero voy a presentar este de cabaret y muchos más de aquí para adelante. ¿Cuántos has hecho de cabaret en tu carrera? Pues mira, hago, pues no sé, quizá unos 10, 20, hago entre ópera, teatro, cabaret, orquestas. Sí, y no vendes tamales nomás porque no puedes, ¿verdad? No, fíjate que no, no, me sale, pero... Oye, pero además te vimos en el reciente musical de Secud, de Cricri. Ajá, La Luna te lo dirá. La Luna te lo dirá. Sí, padre. Y estuvo increíble, la gente te conoce mucho por eso. Así que, bueno, te deseo todo el éxito del mundo y esperemos que te haga muy bien. Váyalo a ver, que de verdad se va a llevar una gran sorpresa. Es Imposible, amor. Imposible, amor. Gracias. Quiero decir que gracias a Gabriela Bojorquez. Es la primera vez que me presento en el Nopal. Tengo nueve años viviendo en Tijuana y es la primera vez. Entonces, mi debut en el Nopal, gracias a Gabriela Bojorquez, que también estuvo en La Luna te lo dirá, una de las brujas. Y haremos un dueto ahí delicioso. Increíble. Muy bien. Pues ahí nos vemos, Imposible, amor. De verdad que no se va a arrepentir de asistir a este espectáculo.